Una última moción, en este caso presentada por el Grupo Municipal Popular, en el que se pretende el apoyo a un objetivo urbano sostenible para la Agenda post-2015 de Naciones Unidas. Para su presentación, la señora Vidal tiene la palabra. Sí, buenos días de nuevo y efectivamente sometemos a este Pleno la ratificación del apoyo a la adopción de un objetivo específico sobre urbanización sostenible dentro de la futura Agenda Mundial de Desarrollo Sostenible para la Ciudad de Valladolid, liderada por la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, la Red de Naciones Unidas de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, con el fin de difundir este mensaje en la comunidad internacional. Quiero empezar esta breve exposición que voy a hacer diciendo que el Grupo Municipal Izquierda Unida ha presentado una enmienda de adición y no se la podemos aceptar. No entienda esto como que no hay consenso posible con el equipo de gobierno, sino más bien por el propio contenido de la moción que presentamos. En el texto de la moción viene perfectamente explicado que se trata, dentro del marco de la llamada post-agenda 2015, se trata de apoyar la creación de un registro, un listado de ciudades a propuesta de la CGLU y ese listado se va a trasladar a dos reuniones que van a tener lugar en el mes de diciembre de este mismo año y en enero del próximo año en la sede de Naciones Unidas. Por tanto, se trata de hacer lobby frente a Naciones Unidas para que, posteriormente, unos grupos de trabajo determinen qué metas o qué objetivos se pueden entender para desarrollar urbanísticamente las ciudades y mitigar problemas que se han ido detectando a lo largo de los últimos tiempos. Por tanto, la propuesta que trae este Pleno Izquierda Unida no la aceptamos, no por no estar de acuerdo, sino porque lo que se trata es de ratificar el documento tal cual nos lo ha enviado a nosotros la CGLU. No tengo nada más que decir. Yo entiendo que sí que lo apoyarán, pese a que no podamos incluir este equipo de trabajo que propone el señor Sarabia, pero entiendo que esto lo que va a provocar es una mayor visibilidad de la ciudad de Valladolid en el organismo correspondiente y que, una vez que en la sede de Naciones Unidas empiecen a debatir los objetivos y las metas específicas, porque hasta el momento había un consenso respecto a que había que hacer un desarrollo urbano sostenible, pero difieren los distintos estudios en cómo hacerlo, yo creo que será en aquel momento, cuando se inicien esos equipos de trabajo en la sede de Nueva York, cuando nosotros tengamos que hacer posible aquello que se acuerde en la organización. Pero antes carece de sentido. Gracias, señora Vidal. Señor Sarabia. Entiendo, entonces, que es para más adelante ser ese grupo de trabajo, más o menos. Eso es lo que he entendido. Realmente, el grupo de trabajo me parece muy útil, por eso lo hemos planteado, porque sirve de enlace entre lo que se diga en esas reuniones y la ciudad de Valladolid, y lo que quiera plantear la ciudad de Valladolid hacia esas reuniones, a quien no representen esas reuniones. Por eso me parecía que era bastante útil, porque además son temas del conjunto de las ciudades, y por eso hablábamos de que estuviese presente el Consejo de Cooperación, miembros del Consejo de Cooperación, y especialmente Arquitectos Sin Fronteras, de Castilla y León, y también porque tiene que ver con problemas específicos de la ciudad de Valladolid. Antes hemos hablado de la infravivienda, que es uno de los temas que aparece como una de las metas, y por lo tanto también nos parece que era interesante hacia adentro. Es decir, servía ese grupo de trabajo de enlace hacia afuera y hacia adentro, que dice que más adelante, cuando se concrete un poco más las metas, pues bien, pero yo creo que es útil un grupo de trabajo de ese tipo. En todo caso, ya sabemos para qué ha servido el viaje a Rabat del alcalde, porque se ha traído esta moción, esto viene de Rabat, de principios de octubre. Procede del Secretariado Mundial de la Organización de Gobiernos Locales Unidos, de Ayuntamientos y Gobiernos Locales Unidos. La verdad es que el texto creo que viene de ese Secretariado Mundial sin haberle modificado ni una coma, y es dificilísimo de entender. Se lo digo sin acritud, es dificilísimo de entender. Es que va leyendo los párrafos, como es de conocimiento de todos nosotros, que supla los objetivos de desarrollo del milenio y asegure la implementación de las conclusiones de Río Más 20 en el marco de la llamada Agenda post-2015. Y acaba, ratificamos el apoyo a la adopción de un objetivo específico. Es que es muy difícil. O sea, la adopción de uno, ¿qué es eso? Entonces, al final, creo que hay dos organizaciones, que son la CEGLU, la otra de 2012, y precisamente de la que he entendido que vamos nosotros, que es de la CEGLU, de los Gobiernos Locales Unidos, es, como ha dicho la señora Vidal, es para hacer lobby ante Naciones Unidas para que se la tenga en cuenta. O sea, que no es exactamente en función de los objetivos, sino en función de estar presentes, visibilizando, como ha dicho, esa unión o esa organización ante Naciones Unidas. En realidad, lo que a nosotros más nos interesa son los temas, las metas que han planteado, que son reducir desigualdades urbanas, mejorar la participación, garantizar el acceso a las infraestructuras en las áreas pobres de las ciudades, atender al problema de la vivienda en las áreas de chabolas e infravivienda, promover la planificación urbana y garantizar la resiliencia al cambio climático. Son temas en los que estamos de acuerdo y que nos gustaría que se trabajase desde este ayuntamiento. Y por eso, es por lo que planteábamos, de ahí venía el sentido, esos temas, por los temas que son, y las metas y los objetivos los vamos a apoyar, pero nos parece que es muy útil el grupo de trabajo para que no se quede en una declaración, simplemente una declaración de intenciones y nos quedamos tan contentos, sino para que suponga al final trabajo hacia adentro y hacia afuera. Nos parece que es útil el llevar a cabo ese grupo de trabajo que he entendido que queda diferido por un poco más adelante. Nada más. Sí, señor Sarabias, si me permite, aunque a algunos no les guste, en mi calidad de miembro del Buró Directivo del CGLU, que, como usted sabe, agrupa a los gobiernos locales del mundo entero, incluidos los regionales, porque se acaba de crear una sección para integrar los regionales. Efectivamente, en la última Asamblea Mundial del CGLU, que se celebró en Rabat, allí se tomó ese acuerdo. Créame que uno de los mayores problemas que tenemos en estas reuniones internacionales es en la versión, en los 14 idiomas en los que se redactan los documentos, porque siempre hay alguien que entiende que la versión original no coincide exactamente con la literalidad de la versión traducida al idioma correspondiente, y eso es una pelea. Y a veces, y tengo que darle la razón, no hay por qué, salen unos textos difícilmente inteligibles en un idioma que no es en el que se redactó inicialmente el documento, que era el inglés, para no sembrar ninguna duda. Después el francés, y luego ya entramos todos los demás. Pero aquí lo único que se trata es de presionar a Naciones Unidas para que las ciudades, los gobiernos locales, en definitiva, sean tenidos en cuenta en todos esos temas que estoy seguro que usted, como estoy convencido también, que el Grupo Socialista, en todo caso, dirá lo que quiera, todos compartimos cara al futuro. En este momento, lo único que se pretende, lo único que podemos hacer es aprobar, respaldar esa iniciativa del CGLU, y después, una vez tenido en cuenta en Estados Unidos, empezaremos a desbrozar la letra pequeña y no dude que yo trasladaré, si sigo en ese organismo y si no quien esté, trasladaré yo, en mi caso, a los orientamientos españoles, los debates y el bajar a pie de calle para los que son principios genéricos que indudablemente suscribe cualquier persona sensata, como usted acaba de decir, pero que no se quede en una declaración formal de principios, sino que se tenga después una traducción a la práctica diaria de los gobiernos locales. No sé si le he aclarado suficientemente, pero hay veces que es verdad, los documentos que salen de estos organismos internacionales son realmente casi, permítanme, un engendro por las dificultades que hay de traducción, porque cada uno quiere allí luego meter su expresión concreta, que es difícil. Por el Grupo Socialista, señor Izquierdo. Sí, muchas gracias, señor alcalde, y buenos días a todos los presentes, miembros de la Corporación Prensa y Público que nos acompaña. Decía la señora Vidal en su intervención que el objeto de la moción es hacer de lobby, y yo a veces me pregunto si realmente lo que ustedes no pretenden hacer es más bien de lobby feroz, es a lo que se dedican ustedes a hacer de lobby feroz con Pial de Cordero, porque es verdad que detrás de estos principios solemos estar de acuerdo en el discurso casi todos, pero la realidad del día a día después es muy tozuda. Por un lado van las palabras y por otro lado van los hechos. Cuando yo digo lo de lobby feroz con Pial de Cordero, en el año 92 fue la primera cumbre de Río donde se aprobaron algunos objetivos de desarrollo sostenible y posteriormente también hubo una cumbre sobre asentamientos humanos sostenibles, si mal no recuerdo, en Estambul, unos años después. ¿Cuál es la realidad del Partido Popular después de esa cumbre de Río? Pues la ley del año 98, la ley del todo urbanizable y adelante, todo el campo, todo el monte de Sorégano y todo es absolutamente urbanizable y como corolario en Valladolid su plan general de 1993. Les digo esto porque conviene que interioricen lo que significa el desarrollo sostenible y en particular el desarrollo urbano sostenible. El desarrollo sostenible tiene tres cuestiones elementales. Una, desarrollo económico con principios de equidad, una segunda que es la cohesión social y una tercera que son los aspectos relativos al medioambiente y conservación del patrimonio cultural. Claro, el planeamiento que ustedes han hecho amparado en esa ley desde el punto de vista del desarrollo económico equitativo, equilibrado, sostenible, nos lleva a algo de lo que ya hemos hablado en innumerables ocasiones en este salón de pleno respecto a ese plan que ustedes pretenden, han pretendido siempre desarrollar, ese modelo urbanístico de no, mire, como dice el señor Blanco, nosotros no tenemos ideología, solo somos gestores, vienen los promotores, nos dejan los cajones de planeamiento y nosotros los tramitamos porque, como dice el alcalde, ellos son los que arriesgan su dinero. Fíjese si lo han arriesgado, señor alcalde, que ahora tienen en el Sarep más de 40.000 millones en activos tóxicos inmobiliarios en toda España, algunos de los cuales son de este municipio y que tendrán unas pérdidas de entorno, todas las ayudas a la banca pública de entorno a 43.000 millones. Eso es lo que respecta a la economía pública nacional y ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que supone su modelo expansivo que cuesta mucho más para el mismo número de ciudadanos. Por tanto, interioricen lo que significa desarrollo sostenible desde la perspectiva económica y desde la perspectiva de lo público. Desde la perspectiva de la cohesión social, los años de mayor expansión urbanística han sido los años de mayor dificultad para el acceso a la vivienda para muchas familias. Y después, fruto de la crisis, nos hemos encontrado con los años de mayores dificultades para muchas familias de mantener su propio hogar y no verse desahuciados. Y en cuanto a los temas ambientales, pues basta hablar de los modelos de movilidad que se propician con un tipo de ciudad expansiva frente a uno que se propicia con una ciudad compacta y entonces tenemos el resultado de cuáles son sus políticas, cuál es ese papel, como digo, insisto... Señor Izquierdo, perdone que le interrumpa, pero usted podrá remontarse a tu baritar si se quiere, pero en este momento lo que estamos hablando es de una propuesta de apoyo concreto y no de revisar la política urbanística española desde la invasión de los godos. No, no es desde la invasión de los godos, es desde la victoria del Partido Popular en el año 96. En todo caso, le pido que se remita a la cuestión. Sí, no, si me estoy remitiendo permanentemente a la cuestión, señor alcalde, porque lo que quiero decir es que vamos a apoyar estos principios, pero evidentemente yo lo que les invoco y les pido a ustedes es que después lo respeten y estamos en un momento óptimo para hacerlo, porque ustedes han traído aquí unos criterios para el plan general que en nada se compadecen con esas medidas de presión que ustedes quieren llevar a través de la CGLU a la cumbre, a la agenda post-2015. En nada se compadecen, por eso yo digo que ustedes son lobby feroz con piel de cordero en estas materias. Me parece muy bien que lo apoyen, nosotros también lo vamos a respaldar, habríamos apoyado y lo apoyaremos sin ningún problema en la enmienda de Izquierda Unida, pero realmente lo que nos gustaría es que ustedes fueran consecuentes con los discursos, porque si no entraremos en una auténtica perversión de la política, que es lo que estamos asistiendo permanentemente. Ustedes acaban de ganar unas elecciones generales diciendo absolutamente lo contrario de lo que están haciendo y a mí desde el punto de vista de pedagogía política me parece desastroso para socavar la imagen de la política. En este caso ustedes están a punto de rectificar y no perseverar en esa contumacia, en ese decir una cosa y hacer exactamente la contraria, en este caso en materia urbanística. Muchas gracias. Gracias. Para cerrar el debate entiendo que no quieren una segunda intervención. Para cerrar el debate el señor Abidal. Sí, bueno, solo decir que efectivamente tal como ha concluido el señor Izquierdo los tiempos de la ciudad expansiva se han acabado y precisamente no es que estemos rectificando, es que nos estamos adaptando a las circunstancias y el nuevo plan general va en otra línea totalmente distinta. Y respecto a la famosa ley del 98 de liberalización del suelo no solo viene determinado por un capricho del gobierno, también recuerde la sentencia del año 97, etcétera, etcétera. Porque ya si hacemos memoria podemos hacer memoria general e incluir todas las circunstancias y factores que hicieron que se llegara a la conclusión de que esa ley y esa liberalización del suelo lo que iba a hacer era abaratarlo y no encarecerlo. Pero en cualquier caso quiero agradecerles profundamente que se sumen a esta iniciativa tampoco entendería lo contrario porque a mi modo de ver sería totalmente incongruente con lo que postulan ideológicamente y políticamente en este salón de plenos pleno tras pleno y en cualquier caso sí que quiero dejar claro que para nosotros esto es muy importante y en nada contradice los criterios que hemos aprobado para el documento de la revisión del plan general está claro que la urbanización de las ciudades va a ser un tema determinante en los próximos años lo vamos a tener en cuenta y una muestra de ello es la adopción o la ratificación a este apoyo al desarrollo sostenible urbano muchas gracias señora Vidal entiendo que se aprueba por asentimiento muchas gracias punto